Con más información a través de productos comunicacionales, el Ministerio del Interior socializa el Código Orgánico de Entidades de Seguridad. El objetivo es que los uniformados conozcan la realidad del proyecto que actualmente espera el segundo debate en la Asamblea. El 30 de septiembre de 2011, el Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado Código Orgánico de Entidades de Seguridad. A partir de esa fecha, comenzó a ser socializado al interior de la Policía Nacional. Para tal efecto, se prepararon algunos productos comunicacionales. Por ejemplo, este video con el cual el Ministerio del Interior da a conocer los tres libros del que consta el proyecto. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. Cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público. El objetivo principal, según el Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, es que los uniformados conozcan que la futura normativa solo busca entregar a la institución policial una base moderna de protección ciudadana para la que fue creada. Y de hecho, mayor confianza de la ciudadanía con nuestra policía. Y dice que se quiere insistir en que no existe ninguna afectación a sus derechos laborales dentro de la institución. El mando policial lo ha recibido con mucho afecto y yo diría con mucha expectativa, porque allí se hacen mejoras sustanciales. Si el código es aprobado por la Asamblea Nacional, comenzaría un nuevo proceso de modernización, tal y como establece la Constitución vigente desde el 2008. Alex Llanos, Ecuador TV, su televisión pública. Gracias Alex Llanos y hablando de...